¡Buenas tardes! Aquí Chigames en un nuevo gameplay de Pokémon Showdown y vamos a continuar con esta serie de equipos monotype. Así que vamos a ver qué tal hoy traemos equipo de tipo normal. Me lo había pedido Zuma, entre otros, pero Zuma es de quien me acuerdo porque me lo dejó en los comentarios en YouTube. Y la verdad es que he traído este equipo. Esta vez no estoy grabando a posteriori, no os preocupéis, no he cambiado nada durante la sesión, así que aún no he empezado a hacer los combates, como me pasó con el monotype de tipo hielo. Así que, bueno, este es el equipo de 6 que os traigo hoy. Tenemos a Meloeta, Audino, Piroar, Porygon2, Staraptor y BigWear. La mayoría son estándar, pero probablemente el que os chirríe es el Audino. El Audino diréis, ¿por qué Audino? No tiene sentido, es mejor Snorlax o alguno de estos. Tiene un motivo que está aquí Audino, pero os lo explicaré mientras hago el análisis individual. En fin, empezamos por Meloeta. Meloeta que obviamente está aquí por motivos bastante obvios. Pokémon de tipo normal psíquico. Con ese Typing puede entrar contra Pokémon de tipo lucha, que son el principal counter de este monotype. O sea, de hecho, llevo digamos que tres counters, bueno, dos counters del tipo lucha. Y Audino, como es Megaudino, o sea, ya os lo adelanto, es Megaudino, pues también puede resistir algún golpe de Pokémon de tipo lucha. El objeto que va a llevar este Meloeta es el Normalium Z, porque habrá veces que no quiera cambiar de tipo con el Relic Song. Entonces, ya sabéis que con el Relic Song podemos cambiar de tipo y volvernos de tipo lucha. Pero en este caso, si no queremos cambiarnos el tipo, queremos pues mantener, pues con el movimiento Z vamos a pegar un huevo. Y aparte no vamos a hacer ese cambio de Typing. En muchas ocasiones nos ayuda, pero en otras no. Eh, habilidades en Ingrace, obviamente, es la habilidad estándar de Meloeta. Aunque bueno, no la vamos a aprovechar mucho para que nos vamos a engañar, porque la única que la podría aprovechar es el Thunderbolterrayo. Pero bueno. En fin, Relic Song pone Stab de tipo normal, podemos potenciarlo con el Normalium Z. Sideshock, movimiento por el Stab de tipo Psíquico. Y que podemos golpear por el lado físico con él, lo cual está bastante bien. Puedo haberle metido Psíquico, no lo voy a negar. Pero pensé que Sideshock estaría bien, por si acaso enfrente nos encontramos con tanques físicos. Que nos quieran joder tipo, yo que sé, Blis y Chansey o alguno de estos. Aparte a Chansey lo jode muchísimo Meloeta. Porque podemos quitarle la Evio Light con Knock Off y luego pegar con Sideshock. Y creo que es KO, eh. Knock Off más Sideshock es KO, me parece. O no, no, quizá no, quizá no. No, porque estoy pensando en Tapu Lele. No, Tapu Lele no hace KO directamente con Sideshock. Entonces Meloeta no puede. Pero bueno, le pego un hostión igualmente. Knock Off más Sideshock es casi KO. Eh, básicamente porque con el Knock Off le quitas la Evio Light. Y luego con Sideshock vas a pegar mucho. Y luego Thunderbolt que es, digamos, un movimiento así un poco más de cobertura. No se me ocurría otro movimiento que ponerle, sinceramente. Quizá pueda haberle metido... No me acuerdo si me... Es que, claro, podría meterle Shadow Ball. Pero es que con Knock Off meterle Shadow Ball es un poco absurdo. Porque incluso podemos cambiar de tipo con el Relix Song. Y luego pegar con el Knock Off con la forma alternativa de Meloeta que pega muchísimo más. En fin, vamos con Audino que es probablemente el Pokémon más curioso. Aquí no lleva Regenerator... Oh, tío. Vale, metemos el... Obviamente. Estaría Healer, pero no. Regenerator. ¿Qué cojones? Regenerator. Healer no aprovechamos la habilidad en individual. Y en dobles, pues... O sea, en dobles sí. Healer funciona mejor. ¿Qué cojones? Nadie usa Audino en dobles. El Regenerator va guay porque entra, puede meter Wish, puede meter Hill Bell. Se cambia. Y con el Regenerator recupera vida. Eso es... Aunque, bueno, el Regenerator porque se va a aprovechar por... Con Audino siempre vamos a buscar Mega Evolucionar. Y resistir movimientos de tipo lucha. O sea, básicamente esa es su... Su función. De hecho, lo bueno es que si nos enfrentamos a un equipo de tipo Veneno, por ejemplo, no tenemos que Mega Evolucionar. O sea, lo dejamos a Audino sin Mega Evolucionar y va a resistirlos mejor. Eso es lo... Es el uso que tiene el Mega Audino, básicamente. Es Healer este Audino. Hill Bell, Wish. Obviamente Hill Bell para anteacidades de estado. Wish para recuperar vida. Protección por si necesitamos estalear. En plan... Metemos Wish Protect o... O el rival a lo mejor, pues... Está intentando... Yo que se estuviera intoxicado por el Porygon. El Porygon lleva tóxico y pues estalearle con Protect y ya está. Y Duffingling para... Si Mega Evolucionamos podemos tirar Duffingling y hacer mucho daño a Pokémon de tipo lucha. Golpeando por Stab. O sea, es... Mega Evolucionando es Counter también del tipo lucha. No es un Counter tan sólido porque... Es un poco lento y casi siempre le van a atacar primero. Pero funciona bastante bien. En fin, pasamos a Piroar. Piroar que es el... Digamos, el... El Wall Breaker contra Pokémon de tipo Acero. Sí, está Big Wear. Pero Piroar va por especial y normalmente los tipo Acero flojean por el lado especial. Así que nada, Focus Shash como objeto para... Estar más de un turno en pista. A Nerv como habilidad. Es obvio porque le meto a Nerv. Las otras dos no me sirven porque golpean por el lado físico. A Nerv previene de que el rival se vaya. Funciona bien contra Muk, contra Snorlax y cosas así. Que se meta en la... Papaberry o lo que sea. Aunque bueno, Piroar no debería entrar contra Snorlax. Obviamente debería entrar Big Wear. O Staraptor incluso. Pero bueno, por si acaso. Es la única habilidad útil. Es más por eliminación que otra cosa. En fin, Fire Blast. Movimiento por Stab de tipo Fuego. Golpea a tipo Acero. Que es muy importante básicamente. También golpea a planta, hielo y tal. Pero su función es para golpear al tipo Acero. Hyper Voice para golpear. Neutral por Stab. Pega muchísimo Hyper Voice. Así que está bastante bien. Todo lo que no golpea el Fire Blast lo puede golpear el Hyper Voice. Y Dark Pulse para el tipo Fantasma. Es básicamente para eso. Si te saca un Pokémon de tipo Fantasma. Contra este equipo metes Dark Pulse. Y más de uno se come los bocos. Literalmente. Porque bueno. No sé tampoco. A ver. Aparte de Dark Pulse. ¿Qué otros movimientos viables? Aparte de un Hidden Power puede llegar a tener. Creo que ninguno. O sea. No. De hecho ninguno. Dark Pulse es el movimiento ideal. Para meter la Piroar. Sobre todo en un Monotype de tipo normal. Por eso. Por eso. Para los de tipo Fantasma. Por ejemplo. El que más se me vea la cabeza. Pues es el Chandelure. Porque Fire Blast le activa el Fast Fire. Hyper Voice no afecta. Dark Pulse le pega muy duro. Y como cuarto movimiento. Will o Wisp. Si no podemos golpear con nada. Sabemos que no vamos a hacer KO con ninguno de los movimientos. A un Pokémon rival. Podemos quemarlo. Básicamente. Me metemos una quemadura. Y lo podemos joder. El caso que se me viene más fácil. Snorlax. Obviamente. Un Snorlax te viene. Pues lo quemas. Y aunque el Piroar no puede hacerle nada. Con los movimientos ofensivos que tiene el Will o Wisp. Le va a molestar mucho. Putada que tenga Rest. Pero. Son cosas que pueden pasar. Porygon 2. Porygon 2. Con Evio Light. Habilidad Download. Para subir el ataque. Que el ataque especial. Según el Pokémon rival que tengamos enfrente. Es el estándar. Es el Porygon estándar. 2-5-2 en vida. 2-5-2 defensa. El resto en defensa especial. Para que sea defensivo mixto. Con la Evio Light. Llega a tener 400 y pico de defensa. 3-7-4 de vida. Es un tanque puro y duro. Y. Bueno. Si os hubiese el ataque especial. Podemos liarla pardísima. Tri ataque. Por esta. Pega muchísimo. O sea pega más de lo que parece. Vemos el ataque especial que tiene Porygon 2. Es poquito. Pero si se sube el ataque especial. Con el Download. Puede llegar a pegar unas toñas importantes. Ice Beam. Cobertura. Podemos pegar a Pokémon de tipo volador. Sobre todo típicos bulkies. Lando-T. Es el que más me preocupa. Este equipo jode bastante. O sea. A este equipo le jode bastante Lando-T. Es por eso que Porygon 2 puede entrar perfectamente contra Lando-T. Y meterle un Ice Beam. Que si no es el Assault Best. Si no le hace KO. Lo deja muy tocado. Creo que no le hace KO. Pero si que deja muy tocado a Lando-T. Chukit queo. Asegurado. Recover. Obviamente. Recuperar vida. De hecho creo que si entra contra Lando-T. El Download le sube el ataque físico. Así que. Ahí estamos un poco jodidos. Pero bueno. Da igual. Recover. Para recuperar vida. Estalear todo lo que se pueda. Con la Heavy Light. Resiste un huevo. Recuperación. Jode. Y Tóxico. Que Tóxico. Puede servir para stalear. Y aparte lo podemos combinar con la protección de Audino. Para hacer stall a determinadas cosas. Que a lo mejor con este equipo no le podamos hacer mucho. Un gran daño. O hacer KO. Lo que sea. Aunque tenemos un Goldbreaker. Uno de los mejores Goldbreakers. Que hay. Que hay en el meta. De Monotype. Que es Staraptor. Staraptor es un Goldbreaker. Bestial. Brutal. O sea. Staraptor. Choice Scarf. Con Regles. Y esos cuatro movimientos de la muerte. De Staraptor. Es el Staraptor más estándar. Que os podéis tirar a la cara. Pero es que funciona demasiado bien. En este Monotype. Que es. Eh. Brave Bird. Double Edge. O sea. Los dos movimientos por Stab. Todo lo que no golpe Brave Bird. Lo va a pegar Double Edge. Aunque bueno. Double Edge. Sirve. Contra Pokémon Eléctricos. Básicamente. Normalmente no vamos a meter a Staraptor. Contra un Pokémon Eléctrico. Salvo que sepamos que lo hospedeamos. Y lo vamos a matar con un Double Edge. Eh. Si no Scarf. Le va a ganar en velocidad. A muchas cosas. Creo que. Creo que. Auspedea a Tapu Koko. De hecho. Si no es Scarf. Que. A ver. Casi nadie va a llevar Scarf a Tapu Koko. Entonces lo auspedea. Y un Double Edge. Creo que lo mata. Eh. O sea. Es que. No os imaginéis lo que lleva a pegar esta cosa. Es 72. Más Regles. Más Stab. Es una hostia muy grande. Close Combat. Cobertura contra Pokémon de tipo Roca. Pokémon de tipo Acero. Que nos countean. De hecho. El tipo Roca. Nos da muchos problemas. A este equipo. Porque ya veis que no llevo muchas coberturas. Pero bueno. Sigo teniendo a BigWear. Que BigWear. Countea. A casi todo el tipo Roca. O sea. El único que me parece. Que. Que le jodes Mega Aerodáctil. Y. No me acuerdo. Como se llama el Pokémon este. Bueno. El que si le bajabas la mitad de la vida. Se. No se. Bien. Tengo la. En la cabeza. La forma. O sea. El Pokémon. Pero no se me viene a la cabeza. Arkeops. Que no se me venía el nombre a la cabeza. Arkeops y Aerodáctil son los que counten. Bueno. También el Minion. Obviamente. Pero bueno. A la mayoría. Le puedo pegar. Con este equipo. En fin. Lo dicho. Close Combat. Para cobertura. Contra esos Pokémon. Que nos counten. Y U-Turn. Si queremos. Meter a Staraptor. En primer turno. Y queremos. O en cualquier turno. Hoy queremos. Scaltear. Terminar con determinados Pokémon. Y ya está. El último es Bewear. Assault Best. Porque. Obviamente. Tiene una defensa física. Meh. Pero con la habilidad. Resiste mucho. La putada. Eh. Ya sabéis que con Fluffy. La habilidad peluche. Eh. Bewear es débil al tipo fuego. Así que. Hay que meterlo con mucho cuidado. No meterlo ahí a. A saco. Eh. Eh. Dos cuarenta y ocho. Eus en vida. Dos cinco dos en ataque. Más la naturaleza. Eh. Los ocho restantes en defensa especial. Para maximizar un poco lo que nos pueda dar la Sol Best. Y. Nada. El buff pull. Como es la Sol Best. Cuatro ataques ofensivos. Hammer Arm. Estab de tipo lucha. Nos bajamos la velocidad. Pero con la velocidad que tiene. El Bewear. Pues como que nos la trae un poco floja. Es muy lento. Return. Por esta. Obviamente. Eh. Lo que no podemos golpear con el tipo lucha. Yo que sé. Pokémon de tipo psíquico. Pokémon de tipo bicho. Pues así. Pues con Return. Pokémon de tipo volador. Con Return le vamos a apoyar neutral. Le vamos a apoyar una hostia de nuevo. Como un mundo. Y luego dos puños elementales. Para la cobertura. Thunder Punch. Para Pokémon de tipo volador. Para Wilkie Waters. Y Ice Punch. Para. Eh. Pues para dragones. Y. Y cosas así. Que también nos puedan dar problemas. Thunder Punch. Más Ice Punch. Dan. Mucho. Juego. Pensé en meterle Fire Punch. Que conste. De hecho. Aprendía Fire Punch. No. De hecho. No aprende Fire Punch. Entonces. Bueno. Pues. Es verdad. Es por eso que le metí estos dos. Pues. Es verdad. Que había buscado Puño Fuego. Y Puño Fuego. Porque había Puño Fuego. Para. Asegurar el KO. Contra Ferrofor. Pero. No. No tiene. Fire Punch. Nah. Para Ferrofor. Ramerarm. Y a tomar por el culo. Y aparte está Piroa. En fin. Y con esto. Se termina. Joder. Madre mía. Al final me ha llevado casi 15 minutos otra vez. Al final me enrollo. Eso. Es que. Anearizar un equipo completo. En menos. En poco tiempo. Es complicado. Pero bueno. Es que así os explico el equipo. Es que no quiero hacer dos vídeos sobre eso. Sí. Para hacer la del partner. Me podéis decir. Eh. Puedes hacer la del partner. Y hacer los vídeos separados. Nah. Para qué. Así. Bueno. Los que no queráis ver el análisis. Os saltáis el análisis. Y os vais directamente a los combates. Y a tomar por el culo. No hay más. Y ahora sí. Pasamos a los combates. Bueno. Estamos ya preparados para los combates. A ver qué tal se nos da este equipo de tipo normal. Vamos a empezar. Vamos a darle. Y a ver qué nos vamos encontrando por aquí. Bueno. A ver. Le está costando un poco. Entrar. A lo mejor no hay mucha gente. A ver. No estoy jugando un horario muy complicado. Tampoco. Para que nos vamos a engañar. Y empezamos con un monotype de tipo veneno. Ok. Bueno. Aquí sal. Oh. Pero es muy normal. No es muy calola. Uh. Hostia. Meloeta se lo puede pasar muy bien en este combate. Meloeta se lo puede pasar pipa. Vale. Vamos a ver. Eh. ¿Con qué empiezo? Audino. No. Poligon 2. Puede ser. Puede empezar con Staraptor y tirar U-Turn en el primer turno. Eh. Beware no. Beware lo utilizaré para meter ahí abajo. No hace falta. Voy a meter a Poligon que es un inicio muy seguro. Ok. Crobat. Vale. ¿Qué tiene Crobat para darnos problemas? Nada. Superdiente como mucho. Tailwind. Vale. Rayo hielo. Toma. Eh. Tailwind. Su equipo. Sí. Lo agradece. Nido King. Victiven. Tiene un buen ataque. No son tan rápidos. O sea. No son lentos. Ni mucho menos. Pero tampoco son unos ases en el tema de la velocidad. Pero Tailwind. En fin. Le tiro T-Attack. Le tiro T-Attack porque sabía que con T-Attack lo mataba. Me imaginaba el Rust pero no estaba seguro de todo. Ahí está. Tiraos el T-Attack. Oh. Lo congelo. Qué suerte acabo de tener. Acabo de tener mucha suerte. Tiro el Ice Beam. Vale. Frozen. Fíjate. Ah tío. No es kill. No es kill. Es que temía el cambio. Por eso tiene el Tri-Attack. Me dio ahí el Tabardillo de último segundo. En fin. Vale. Se muere. ¿Qué puede meter para entrar delante de Porygon? Nidoquim. No. Tentacruel quizás. Yo si fuera él metería Tentacruel. O Roserade incluso. Uno de esos dos entra. Pero realmente el Tentacruel. Pues es que a mejor de gracia meterlo. Porque no es raro ver a Porygon 2 con rayo. Aunque normalmente se iba con rayo y hielo. Pero bueno. Mejor por ahí están sus dudas. Pues quizás podría entrar Mook y intoxicarle. También es otra opción. No. No tiene tan fácil. No es una jugada tan sencilla la que tiene mi oponente entre manos. Pero probablemente va a ser Tentacruel. Yo creo que va a ser Tentacruel. Yo es lo que haría. Al menos. Yo es lo que haría. Pero vamos. Lo que yo haría no es lo que cualquiera haría. O sea. Tentacruel no tiene por qué ser necesariamente la mejor opción. Visto mi equipo. A lo mejor Mook no entraba mal. Meter tóxico. Bueno. Es que a lo mejor no lleva con tóxico. Lleva con todo. Ataques ofensivos. Con danza mugre. Y cosas así. No entiendo por qué no es el Mook de Alola. El Mook de Alola le rentaba mucho más. Porque. Ya te digo. En el momento en que entre Meloeta. No está Acrobat. Así que creo que el único Pokémon que lo hospedea de su equipo es Roserate. Todos los demás son más lentos que Meloeta. Porque Nidoking. Nidoking creo que no. Depende de la naturaleza. Me parece que tiene que ser full speed. Para ello. Se lo está pensando mucho él. Se me hace muy raro. Que se lo piense tanto. A lo mejor deja el combate. Espero que no. No me gustaría ganar de esa forma. Pero bueno. No es lo que hay. Estamos aquí haciendo tiempo. Mientras el oponente decide hacer algo. Si se da el caso de que se rinda. Probablemente haga un corte aquí. Y esto no lo verá nadie. Estas cosas que estoy diciendo. Pero si volviese. Pues no haría corte. Obviamente. Depende de lo que haga él. En este momento. Todo depende de él. Porque yo puedo hacer aquí un... Puedo hacer aquí un cortecillo. Vale, vale, vale. Vale, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Vale, pues... Tentacruel. Pensé que iba... Pensé que iba... A rendirse. Ok. Puedo cambiar. Obviamente. Puedo meter tubas tóxicas. Es una posibilidad. No sea extraño. De hecho. Porque otra cosa que tiene. Haze. Para quitarme la... El bosteo de ataque especial. Sigue un poco absurdo. Sinceramente. Yo solo podría atacarlo con... Con triataque. Mi cambio tampoco es fácil. No quiero meter a Meloeta. Así como así. A lo mejor meto a Audino. Pues que Audino no puede hacer nada. Voy a meter a Audino. Tirar Wish. Y luego meter a Meloeta. Así en turno limpio. Voy a meter a Meloeta directamente. Tiene mucha defensa especial. Nada, voy a meter a Audino. Audino, Wish y... Oh, tiene Toxic Spikes. Qué mal. Qué mal. Va a empezar a intoxicarme a todo el equipo. Vale, tiro el Wish. Y ahora vamos a cambiar. Y si decide atacar voy a meter a Meloeta. Él debería olerse este cambio. Es un cambio bastante estándar. El que voy a hacer. Es bastante predecible. Se me quita encima el Tentacruel. El Pirobar también puede hacer muchísimos daños en este combate. Hidrobomba. Perfecto. Llega el Wish. Me curo. Y ahora vamos a empezar a destruir. El Sideshock es One Hit Kao a Tentacruel. Porque Tentacruel es muy bueno. Porque la defensa especial. Porque la defensa física es muy flojo. Ya veis. Lo acaba de destruir. Muy vastamente. Sideshock es súper eficaz contra todo su equipo. Y de hecho todos mueren de Sideshock de un golpe. Menos Muk. Muk no muere de un Sideshock. Todos los demás mueren. Probablemente meterá el Roserade. Porque es el único que puede hospedear a Meloeta. Si metes a Roserade haré un cambio. Evidentemente. No quiero arriesgarme a perder a... Oh, Big Tribble. Scarf. Lo único es que sea Scarf. Porque si no, no me cuadra. Desde luego. Puedo meter a Audino. Nah, Sideshock. Toma por tu. Esash. 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 Y me encorea. Cago en la leche. Vale, pues... Hombre, soy más rápido. No tiene mucho sentido encorearme. O sea, qué narices. Me tira encore. Yo es que no voy a hacer... Que esperaba un Calm Mind. No. Si con Sideshock le mato a casi todo el equipo. Entre a Roserade. Ok. Aquí podemos meter a... Podemos meter a Audino. ¡Eh! No se ha cambiado de habilidad. ¡Qué cojones! No se ha cambiado de habilidad. Pero si la había cambiado en el testeo. Le había puesto Regenerator. Bueno, da igual. En fin, da igual. Para este combate no importa. Porque tengo el combate. Casi ganado. ¡Ja! Le he echado a Predic sin querer. De hecho... ¿Qué coño? Pero si a... Tío, que a Meloeta no le afecta a Bola Sombra. A Meloeta no le afecta el Bola Sombra, amigo. Te has equivocado. ¡Oh, qué metedora de pata! Sí. A Meloeta es también tipo normal. Eso es lo que es positivo. A Meloeta. A Nido King. Perfecto. Quiero sacrificar al Audino. No os voy a mentir. Quiero sacrificarlo. Voy a meter Gilbel. Roar. A meter a Pi. Roar. Vale, perdón, perdón. Ignorar ese chiste. En fin. Pero... ¿Qué chiste más malo puede haber? Es de los peores que he hecho en mi vida jugando a Pokémon. En fin. Piroar no puede hacer nada contra Nido King. Así que... Puede tirar Roar otra vez, prediciendo el cambio. Pero creo que quiere... Es que... No me sirve el Piroar. Falle de Stone Age. Qué suerte acabo de tener. ¡Fua! Acabo de tener suerte. A ver, perder a Piroar tampoco me preocupa. Porque Staraptor con Brave... Staraptor... Auspedé a... Auspedé a Roserade y de un pájaro osado le hago One Hit Kao. Así que tampoco... No afecta demasiado. Pero bueno. Y realmente Piroar para el que me servía era para el Roserade. Vale, puedo completar el 6-0 aquí. Va a meter a Muk. Ahora, obviamente, no va a meter a Roserade. Como podéis imaginar. Puedo quemar. O puedo meter a Audino. Una quemadura no estaría mal. Pero... Creo que me voy a morir. Voy a meter a Audino directamente. ¡Giga Impacto! ¡Guau! ¿En serio? Pues... Wish... ¡Es gratis! De hecho, él no puede cambiar. Tiene que recargarse en este turno. Así que... Voy a meter a Wish... Que es totalmente gratuito. Y voy a meter... Protecciones. La protecciones. Ya sabéis, niños. Hay que protegerse siempre. ¡Giga Impacto! Otra vez. ¡Guau! Va a saco, ¿eh? Va a saco otra vez. Póngate a Wish. Sacrificada a Audino. Ahí está. No se va a morir en este turno. Genial. Tengo un cambio gratis a Meloeta ahora. Vale. No está envenenado porque he tirado a Gilbel antes. Pero da igual porque... Ya ves. Mira. Y aún así, recupero casi toda la vida. Genial. Vale. Pues... Con el Meloeta recargado podemos tirar Side Shock. ¡No lo mato! Tal y como iba a girar a Gilbel. ¡Giga Impacto! No me mata. Vas a ser un sacrificio muy nazi, Meloeta. Me parece. El Roserade me hospedea. ¡Ah! Muero por el veneno. Lástima. No he podido completar el 6-0. Ahora mete a... Va a meter a Roserade porque soy el único que queda. Staraptor, Brave Bird, soy Scarf. Nah. Incluso aunque... Si él fuera Scarf, por lo que fuera, no me mata de ninguna forma. No tiene ningún movimiento que me pueda matar. Lo único que sea Weatherball en granizo y... No creo que tenga granizo. Necesitaría dos turnos, además. Así que... Nada. Pasamos al siguiente combate que va a ser el segundo de esta sesión. Quiero hacer por lo menos tres. Ya sabéis que me gusta hacer mínimo tres combates por sesión. Aparte de como el testeo y todo eso. Sé que me quedan vídeos muy largos. Entonces no quiero hacer más de tres, cuatro combates. Aunque en el de tipo hielo me parece que fueron cinco. Pero bueno. El último fue tan corto que no... Es casi como si no contara. Lo que pasa es que lo subí porque me hacía mucha gracia. Aunque el combo se tuvo que rendir. Vale. Monotype otra vez de tipo veneno. ¿Qué pasa con los venenos aquí? Vale. Weething. Contesta Raptor. Ok. Vale. Vamos a ver. Tira a Brave Bird aquí. Buah. Es que a lo mejor YouTube me renta más. Porque no sé lo que quiere hacer el Weething. Es que tengo miedo de que empiece a meterme mierda en el campo. Voy a atacarlo todo lo que pueda. Es capaz él puede meter rocas o algo por el estilo. Y las rocas me dan muchos problemas. Brave Bird. Ya ves. No he quitado mi mitad de vida. Es super bulky él. No tiene Will-O'-Wisp. Interesante. A ver. Si él me metía a Will-O'-Wisp. Yo tengo a Udino. O sea. Puedo meter Hill Bell. No hay problema. Jugué sabiendo eso. Pero bueno. Viendo que está intoxicado. Hombre. ¿Puedo atacar? Es que es el hit que yo. Voy a tirar. Oh. Tiene. Oh. Tío. ¿En serio? Tóxico y protección. Dios mío. Eso está en segunda gen. Pues el amor de Dios. Voy a tirar otro Brave Bird. De hecho. Voy a tirar Pain Split. A ver que lo pienso. A ver que hace. Flamethrower. Me voy a morir por el veneno. Ah. Mierda. Mierda. Sí. Has jugado muy mal. Porque está Mega Benusur. Está Mega Benusur. Y solo tengo a Meloeta para él. Bueno. Y a Piroar. Pero Piroar le hace daño neutral. He sacrificado muy pronto al... Al... Al Staptor. Aquí he jugado mal. Aquí he jugado mal. Vale. Vamos a intentar remontar esto. Pero va a estar difícil. Tía Toxa... Es que tía Toxapex. Fua. Meloeta es... Tiene demasiadas responsabilidades en este combate. Meto a Piroar. Pues es que si meto a Piroar. Pues él puede meter a Toxapex muy fácil. Lo único es que yo meta a Bewear en consecuencia. Pero me arriesgo a que me cuele un... Un Bunker y me envenene. Pues es que tampoco estoy en una posición muy favorable para... Para nada. Vale. Le voy a meter Relic Song. Me parece. Pues que si meto Syshock y me meta el Mook. Me meten problemas. No me quiero arriesgar. Ahí está. Ahora sí que va a meter a Mook. Clarísimamente. Así que yo estaré obligado a... A cambiar. Va a meter a Mook. O sea. Estoy en forma... Estoy en la forma batalla. Y el que entra cómodo contra este Meloeta ahora mismo es... Es ese Mook. Sí. Porque los demás... De hecho ahora soy más rápido que el Nihilego. Así que... Vale. Me mete a Venus. Me sorprende. Podría meter yo el Syshock ahora. Pues que... Tengo menos defensa especial al cambiar de forma. Pues que me quiero guardar el movimiento Z. Pues el movimiento Z lo voy a necesitar. Probablemente contra ese Mook. Si lo mete delante de Meloeta. Podete a Porygon. Audino. Ah, tío. Es que el... Ah, me cago en la puta. El Staraptor era demasiado worth it en este combate. Tíos. Vaya crítico que me acaba de colar. Pues... Ah, me mata, tío. Me cago en el crítico. Ya me puede haber salido a mi crítico antes un Breakbird. Por lo menos. En fin. Vale. Me meto a Meloeta. Aquí podemos meter Syshock. Si meto al Mook, ya os digo. Le voy a colar el movimiento Z como hay Dios. Ah, me cago en la mierda. Hizo lo que tenía que hacer. Vale. Movimiento Z de tipo normal, skill. Mook no es tan bueno en defensa especial. Uah, resiste muy sobrao. Uah, tío. Encima activa la puta valla. Buah. Estoy... Estoy... Estoy en aprietos ahora. En este combate no voy nada bien. No voy nada bien. Tiene que haber predicho ese cambio a Mook. Era bastante evidente. En fin. Voy a meter a Beware. Qué remedio. Vale, mete el knockoff. Me quita la Solvest. Eso no es bueno. Vale. ¿Qué meto? Return. Ya ves. Dios, qué hostia. Acabo de meter el... El Beware. Vale, perfecto. Vamos a meter otro Return y muerde. No ha sido crítico el... Bueno, es que ese... No dejáis el Stab. Stab más ciento y pico de potencia. Va a entrar el Nihilego. Ok. Nihilego cae de Hammer Arm. Fua, es que tengo cosas para atizarle. ¿Qué va a tirar él? ¿Qué puede tirarme Nihilego? Exactamente. Power Gem es poco eficaz. Así que... Sludge Bomb. Sludge Wave, quizás. Nothing Lee. Vale, no me mata. No me mata ni a un con... Oh, no le hago kill. Qué mal. Buah, pensé que le hacía kill con el Hammer Arm. Qué mal. Vale, pues meto... Bueno, vale. Al morirme por veneno no le cuenta el... Para hacer el Speed Boost. O sea, el Beast Boost. Vale, vale. Vale, vale. Muerto el Nihilego. Va a entrar Tox Apex, evidentemente. Si entra Tox Apex voy a quemarlo. Voy a tirar el Willow Wisp. Ahí está. Quemado. Perfecto. Escaldar. 50% justo de daño. Vale, aquí puedo meter a Polygon 2. Creo que es lo mejor, ¿no? Porque él me estalea a mí. Pero yo le estaleo a él. Yo le estaleo a él. Y él a mí. Lo que pasa es que él me va a meter tóxico. Entonces su stall es más efectivo que el mío. Pero me voy a arriesgar igualmente. Me sube el ataque especial a la parte. Es igual que si me quemaras... Ah, tío. Quémame. Porque si me mete tóxico... Es mejor que me queme a que me meta tóxico. Ah, qué mal. Es que ahora me puede meter tóxico. Ya ves el daño del triata... Ya ves el daño del triata... Qué colega. Ya ves. Es mucho daño el que hace. Mierda, es que ahora me ha colado el tóxico. Si me hubiera quemado ya estaba. Y es que el Polygon se hacía el combate. El Polygon se hacía el combate. Si me hubiera quemado. Él ha tenido suerte hasta cuando no lo ha tenido. Fijaos lo que os digo. Porque es que ahora me estalea. Me estalea turnos y ya está con el recover. Dale, un golpe crítico. Ya ves. Vale, me ha... Oh, me ha bajado el... Me ha tirado Haze. Me ha bajado el ataque especial. Pero el ataque sigue siendo... Oh, no es kill, de hecho, me parece. Tengo que intentarlo. Vale, sí es que... Pero aún así... Oh, tío, es mucho daño el que me llevo de... Tengo que cambiar. Si quiero salvar al Polygon. Piroar me sirve. Piroar... Voy a recuperarme por si acaso. Tengo síntesis. Voy a haber metido a piroar limpiamente. Qué mal. Él probablemente va a perecer un cambio. Voy a meter a piroar, me parece. Porque a Meloeta me lo quiero guardar. Aparte, va a ser más rápido el Meloeta. Que él está matando a Sluge Bomb. Vale, no es normal. De hecho, no entendí muy bien la síntesis del turno anterior. Vale, voy a meter a Sideshock. No lo voy a matar, por desgracia. A este combate lo tengo perdido. Qué mal. Si voy a meter al Piroar justo en el turno anterior, podría haber hecho algo. A Sluge Bomb, me muero. Porque le hubiera metido a Fire Blast. No lo mato al Venusur. Pero sí que le hubiera hecho mucho daño. Es que el Venusur me hospedea. Y es que puede tirar... Tirar a Sintesis. Oh, tira Sluge Bomb. Nah, ya está. No puedo ganar. No puedo ganar porque el Nido King es más rápido. Y no lo mato en un turno. Podría matarlo en un turno con Rayo Hielo, pero... Nah, creo que no. Creo que no lo mato. Y es más rápido que yo, así que da igual. Nah. Bueno, ha estado bien el combate, la verdad. Ha estado muy bien. He perdido muy pronto al Staraptor. Ese ha sido mi error en este combate. Ha sido un error bastante de bulto. Pero bueno, en fin. Vamos con otro combate que narices. Y mientras... Tengo aquí preparado el té. Vale, tenemos a... Un equipo de tipo Ada. ¿Y por qué tiene a 5 Pokémon? Está pensando en que este fuera ya el último combate. Pero me parece que no va a ser así, ¿eh? Porque... Un equipo de 5. A ver, me puede ganar, obviamente, con un equipo de 5. Pero... Aparte es un combate equilibrado. No hay ventajas que se pueda decir. O sea, sí, él tiene a Mimikyu y tal. Pero yo tengo a... Nah, ninguno de mis Pokémon tiene cierta ventaja contra su equipo. Pero da igual. O sea, él tampoco. Lo mejor que tiene es un Mimikyu con disfraz. No tiene más. Vale. Togekiss. Te vas a comer un Brave Bird. Ya ves. Thunderwave. Me lo esperaba. Vale. It's time to Audino. Él va a tirar el Earth Slash en este turno. Es evidente. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es cambiar. Meter a Audino y meter Hillbell. Y si puedo meter Wish y luego meter al Staraptor otra vez... Oh, se cura. Vale. Me parece que no va a ser tan worth it eso. Me parece que no va a ser tan worth it. Earth Slash. Oh, mierda. Se me olvidó Mega Evolucionar. Soy idiota. Vale. Me curo la... Me curo el envenenamiento. Es que... Tío. Llevo todos los combates olvidándome de meterle el Regenerator al Audino. Entonces es que no me cunde ni siquiera mantenerlo sin ser Mega. Vale. Puedo cambiar. Puedo meter al Staraptor ahora. En turno limpio. O sea, perdón. Al Porygon en turno limpio. Oh, perfecto. Me sube el ataque especial. Esto es muy guapo. Oh, falló la onda trueno. Eso es muy bueno. Lo que pasa es que no me ha atacado. Me parece curioso. Quería... A lo mejor se esperaba el Staraptor de nuevo. Pero bueno, yo lo puedo envenenar muy tranquilamente. Y instalearle turnos. De hecho, puedo instalearle con el Mega Odino. Sí, me voy a tomar el té mientras estoy grabando. Ya veis que no es una actividad que hago ya solo en los directos. Se va a hacer viral el té en mi canal. A este paso. Vale. Perfecto. Perfecto. Me ha hecho muy poco daño. Él es más rápido. Puedo meter Wish. De hecho, puede instalear. Puede instalearle turnos al Torgekiss. Neter Slash. Ah, ese flinch. Qué mal. Voy a haberle instaleado turnos con el Odino. No va a ser el caso. Qué pena. Puede haber instaleado turnos, pero... Qué putada. Vale. Me protejo. Ahí está. Muérete. La putada es que no me ha dado tiempo a meter... Tampoco a meter Gilbell delante del... Es que claro, la idea era meterme Wish. Protek. No Gilbell. Pero me ha jodido. De todas formas, le hemos instaleado... Le hemos instaleado muchos turnos a ese Torgekiss. Ese Torgekiss ahora está muerto. Puede meter a Staraptor otra vez. Es que... Puede entrar Piroar. Piroar también le hace mucho daño. Lo que pasa es que si meta Piroar, probablemente él meta... A Primarina. Casi seguro. Si meta Primarina... Bueno, me complica un poco la vida. Tengo que Staraptor es la mejor opción. Porque aparte le meto... Podría meterle Double Edge. Nah, Brave Bird. Brave Bird y al carajo. Es a Mimikyu. Le rompo el disfraz. Pero aparte... Mimikyu no puede tirarme ningún movimiento prioritario. Y... Ah, porque el Shadow Sneak no me afecta. Soy equipo normal. Y es más lento. Pero aparte Staraptor es Scarf. Ah, muerto. Pua, acaba de explotar en mil pedazos el Mimikyu. Ya ves. Podría ser Scarf el Mimikyu. Pero no se ve Scarf. O sea, yo no... Creo que hasta ahora nunca he visto un Mimikyu Scarf. No os voy a mentir. Vale. Staraptor ahora está en pleno frenesí de Brave Bird para todos. De hecho, a todos les escuece el Brave Bird lo que no está escrito. Puede meter a Ninetales a Lola. Es la mejor opción que tiene. Si es un Ninetales, el típico Ninetales con Focus Sash. Es lo único que puede hacer. Yo os pedeo. Salvo que sea Scarf. No lo va a ser, yo creo. De hecho, puede meter a Piroar. Bastante cómodo. Lo que pasa es que me interesa que él mete en la Aurora Bale. No. No, nunca interesa que entre en la Aurora Bale. Se muere el Ninetales. Staraptor no, de hecho. Sobrevive al Granizo. Menos mal. Pues nada, vamos a ver qué mete él. Meterá a Togikis otra vez. Primarina, quizá. Yo metía al Togikis y lo sacrificaría. Si sabe que soy Scarf, metería al Togikis. Y si realmente vio que el Staraptor ha hospedado al Ninetales, debería saber que es Scarf. Pero bueno. Entra Silveon. Interesante. Otro Brave Bird. Mira, joder, lo que tanquea el Silveon. Madre mía. Y eso es que la defensa física es su lado débil, como quien dice. Se ha metido Wish. Si se ha metido Wish, eso quiere decir que estoy obligado a empezar a hacer daño. Porque me parece que ese Wish va directito hacia el Togikis. Así que... Meto a Melodeta y Sideshock. Tengo miedo, porque el Sideshock me parece... No sé si es kill al... Al Togikis, en el rango del que está. Al Silveon sí, al Silveon lo mato. Al Silveon lo mato, pero al Togikis no estoy seguro. No sé qué hace. A lo mejor hace Wish Protect. No me extrañaría. No, no tiene Protect. Perfecto, pues... Otro menos. Ya, ¿qué le quedan? Le quedan dos... Claro, porque solo tiene cinco Pokémon. Le queda Togikis y le queda Primarina. Vale, entra Togikis, Togikis. Así que se va a morir de un rayo. De hecho, podría tirar dos rayos. Tiar de un rayo a Togikis y otro rayo a Primarina. Primarina no muere de un rayo. Ahora que lo pienso. Togikis sí, porque estaba muy cerca ya de... De la muerte. Venga, mete a Primarina. Voy a tirar el movimiento Z de tipo normal. A ver cuánto le quito al Primarina. Tengo curiosidad por ver el daño que le puedo llegar a hacer. Vamos a ver. Primarina es bastante bulky dentro de lo que cabe. Sí, lo resiste. Pero bueno. Ahora le meto rayo y ya está. Vale, se acaba el granizo. Tampoco me estaba incordeando demasiado el granizo para que nos vamos a engañar. Nah, este combate está ganado. O sea, no sé a qué espera. Yo lo voy a dar a Forfeit. O lo voy a ir rápido a cualquier ataque para que me muriera. Ahora, listo. Voy a hacer uno más, como bien he dicho. A ver, este hubiera sido el último si no fuera porque mi rival estaba usando cinco Pokémon. No quiero terminar en la sesión así. Ya la otra ya terminó de aquella manera. Con el rival haciendo Forf Rage. Forf Fate. Por la meada que le había hecho con un equipo en desventaja. Y el último Monotype del día de hoy al que nos vamos a enfrentar va a ser uno de tipo bicho. Vale, está Sedinja. Tengo a Staraptor. Tengo a... Piroar. Tengo a... Meloeta también le... También lo mata porque tiene Noco. Acordado. El Noco lo lleva para su versión física. Para su versión del cambio de forma. Vale, Sedinja para empezar. Vean que Staraptor. Si me mete el Fuego Fatuo, que es una opción, voy a tirar el Hilbel con Tóxico. Vale. Bueno, ni tan bien. Me tira Tóxico. Pues nada. Veis verlo. Oh, tío, pero... ¿En serio? Sedinja con Prote. De verdad. Joder. En fin. Venga. Voy a tirar... Oh, Shackle. No me gusta. Vale, vamos a ver. Él puede tirar Sticky Web. Tengo que... Voy a tirar otro Brave Bird. Porque, a ver. Shackle, al matarlo, me quita muy poca... Me hace muy poco daño el recoil. Vale. Entre ese ninja. Voy a meter a Piroar. En realidad. De hecho, voy a meter a Audino. Me meter a Audino. Vale, perfecto. Sabía que me iba a stalear. Me meter a Audino. Voy a meter Gilbel. O meter Wish. Voy a Mega Evolucionar. Gilbel o Wish. Vale, tóxico. ¡Ja! ¡Ja! ¡Valiste verga! Vale. Staraptor curado. Y ahora viene lo mejor de todo. Se viene el Wish. Se viene Wish. Y... Me la voy a jugar. Voy a meter al Staraptor. Es arriesgado. Porque puede atacar con... Es que... Si tiene tóxico y tiene protección, no va a tener... O sea, tendrá el staff de tipo fantasma y de tipo bicho. Ya ves. Pues ha sido un cambio gratis de Staraptor. Bueno, pues nada. Vamos a seguir con la sucesión de Brave Bear. Me he cargado al Shackle. No me ha podido colocar mierda. Y ahora el Staraptor... ¡Fua! Tiene vida libre para tirarle Brave Bear a todo. Quick Attack. Ya ves. ¡Bum! Puto Staraptor, chaval. Madre mía. Me hacía falta con Tavolcarona. A lo mejor debería... Debería salvar al Staraptor por ahora. Pues ese Volcarona me da problemas. Me puede dar problemas si lo dejo a sus anchas. Creo que voy a meter a Audino otra vez. Audino, Gilbel, Wish, Cambio. O Audino, Wish, Cambio. Directamente. Lo que está claro es que voy a meter a Audino. Eso lo tengo clarísimo. Vale. Tienes Word Dance y Speed Boost. Ok. Voy a meterme el Gilbel, de hecho. Lich Life. O sea, perdón. Daz en click. Lich Life. Puedo estalear a este... A este Ninja. Voy a meter Wish. ¡Oh! Se ha protegido. ¡Qué puta magia! De hecho no me mata. De... ¡Oh! No me mata de Lich Life. Puedo meter Gilbel. Y estalearlo. Le da muchos problemas, Mega Audino. Ya sabéis que el tipo Ada resiste al tipo bicho. O sea, directamente a Audino... Le da muchísimos problemas. De hecho, a más cuatro, el Ninjas no me da tantos problemas. Póngate el Daz y Glim aquí. No hagas crítico. Bueno, prefiero no hacerle crítico, sinceramente. Ahí está, perfecto. Vale, no tiene restos. Vale, o sea, únicamente recupero la vida por el Lich Life. Ok, me quedo con la copla. Vale, meto Wish. Y ahora le voy a hacer KO. Le voy a meter el... Le voy a meter el Daz y Glim. Y va a explotar el Ninjas. Ahí está. No me mata. De hecho, con crítico no me mataba tampoco. Daz y Glim. Muerto. Y ahora con el Wish me recupero. Volcarona. Volcarona. Ok. Eh... Me interesa que el Volcarona... Vale, Calm Mind. Perfecto. Hice bien el no dejar al... Hice bien el no dejar al Audino. Puedo meter Return. Firi Dance. Ah, bueno, claro. Me mata aún con el Azul Best. Buah, qué desmai... Es que está más dos, claro. Está más dos. B-Wear... Sí, tiene el Azul Best. Pero es como si estuviera más uno. En realidad. A... A los ojos de un Azul Best. Es como si estuviera más uno el Volcarona. Y, claro. Eh... El... B-Wear tiene la habilidad de esta distrax. Que lo hace débil a los movimientos de tipo fuego. Bueno, vamos a meter al Anti-Volcarona. No sé por qué tiene Calm Mind y no Cyber Dance. La verdad. No tiene ni puto sentido. Pero... Bueno. A mí me ha hecho un favor, desde luego. Como el Volcarona Full Speed creo que hospedé a... A Staraptor Scarf. Eh... Me podía meter en problemas. Porigón lo tanquea. Porigón tanquea... Al... Al Volcarona. Lo tanquea relativamente. Pero un tóxico me daba tiempo a meter y luego le podía hacer un poco de stall. Y ya está. Vale. Vivillon contra Meloeta. Se viene el Stun Spawn. ¡Oh! Sleep... El... El Somnífero no acertaba. Me lo esperaba, sinceramente. Vale. Le meto el movimiento Z de tipo normal. Y... Vale. Probablemente me intente dormir. Voy a meter Knock Off. Pues... O cambio. Ah, qué demonios. Knock Off. Ah, me duerme. Vale. Está el Sleep Closed. Así que no me puede dormir a más de un Pokémon. Voy a meter a Piroar. Si mete el... El... Kiber Dance. No me va a poder matar. Porque Piroar resiste bastante cómodo. Bueno, no. El Air Slash me puede joder porque tiene... Porque puede hacer Recoil. Book Boost. No. No, este combate está ganado. Puedo meter Dark Pulse y ya está. Dark Pulse y... Muerte. 2% de chance de fallar. Ah, por el... Da igual, amigo. Aunque acertases el Somnífero... De primeras estarías muerto. No te iba a dejar bostear al Vivillon. En fin. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. No me ha dado problemas la cámara. Todavía no me lo creo. Pero bueno. En fin. Volvemos pronto con más combates con equipos Monotype. Podéis decirme en la descripción cuál queréis que sean los siguientes. Y nada. Nos vemos. Como siempre os digo. Hasta huevo.